¡Bien! 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 Era más alta que yo, era más alta que yo, era más alta que yo, mucho más alta que yo. Era más alta que yo, mucho más alta que yo, mucho más alta que yo. Era más alta que yo, mucho más alta que yo. Era más alta que yo, mucho más alta que yo. Era más alta que yo, mucho más alta que yo.